Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Y estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Tú que te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que tu otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí La mujer que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte la entera Yo quiero que me doy otro beso Menos de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas Pa' donde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo Que soñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y darte la entera Ya yo necesito drogas No necesito tu miedo Estás lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas Pa' donde vas No, 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 no Gracias por ver el video.